¿Habéis tocado alguna vez 250 millones de euros? ¿Por dónde se entra? ¿Por la puerta? ¿Pero dónde tiene que llegar? No llega. Soy marxista. Y ahora vamos a grabar. El alcalde que hizo eso tenía que meterlo en la cárcel. Bueno, ¿queréis decirle algo a Tomás Gómez? El dinero público no es de nadie. Y no están atrabando. Miguel de Cervantes decía La mayor parte de los males que se padecen son la consecuencia de descuidos, errores o desórdenes previos e incluso de hechos aparentemente poco importantes. Como por ejemplo, gastarse 250 millones de euros en un tranvía. Olfateamos nuestras calles, lugares con tufo a estafa, engaño y decepción. ¡Gracias!